bienvenidos todos y todas al canal del nota hoy tenemos aquí un resumen de la categoría classic physique en el big man pro weekend así que vamos a ello muy buenas a todos me gustaría nombrar a todos y cada uno de los competidores pero por cuestiones de tiempo y de edición va a ser imposible así que nos vamos a centrar más o menos en lo importante de esta categoría lo más reseñable y lo más destacable una de las cosas que quiero aumentar es el físico de benji que me ha gustado bastante las mejores que ha traído muy buena condición muy buena densidad esa redondez también ha mejorado bastante el posing y bueno no ha conseguido la pro pero vamos que es cuestión de tiempo ya lo digo otro de los detalles reseñables es que fit willy no ha podido entrar en el primer call out y ha quedado sexto no lo he visto en su mejor momento tampoco en su rutina ha sido bastante bueno de hecho hay cosas que yo las veo como imperdonables en el posing que sobre todo la falta de apretar falta de ganas quizás por esa falta de motivación de quedar en buenos puestos de estar en el segundo call out o incluso de que el de que le hayan hecho algún feo por ejemplo en la presentación no le dejaron ni a ni ni apenas dos poses creo o así y eso fue un detalle feo no le vi en su salsa como estoy acostumbrado aquí y ahí al lado tenemos a mi paisano alberto carro que está luchando hay como un jabato que ha traído una condición que te cagas no suficiente todavía para el gran nivel que había de classic physique pero bastante bien bastante bien así que nada otro de los detalles más reseñables que tenemos de esta mañana en el big man es el debut de fede guevara uno de nuestros culturistas más queridos que ha bajado de categoría ha pasado de culturismo open a classic y lo que conlleva que muchas veces bajar una categoría hay que ajustarse mucho a lo que es la categoría y classic es una categoría demasiado exigente la competencia era brutal y la condición que ha traído fede no era del todo suficiente para lo que es la categoría pero yo creo que es cuestión de tiempo y de pillarle esas tablas a lo que es la nueva categoría de sus nuevas circunstancias así que estoy seguro que en la próxima competición todavía va a estar mucho más trillado y desde aquí le damos todo nuestro ánimo y aquí tenemos la sorpresa del campeonato classic lewis o luis widgeri que ha venido con una condición impoluta con un físico súper estético súper balanceado el físico más completo una línea media increíble una de las mejores líneas medias que he visto en todo el campeonato y también bastante completo punto débil quizás pues el dorsal un poquito alto la espalda todavía no del todo tan separada ni tan abultada esa densidad adolece un poquito pero estoy seguro que va a ser un pro cojonudo de hecho ha ganado el overall de toda la categoría classic y bastante merecido tengo que decir y qué mala suerte que le tocara justo al lado a fede a este bestia porque ha sido acojonante me parece que eres una categoría bastante reñida bastante compleja porque no cualquiera puede entrar en el canon de lo que es classic ya sabemos que classic tiene 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 una una particularidad y es la estructura la estructura sobre todo ya sabemos muy en v ese vacuum la cintura tiene que ser estrecha y bueno pues esas piernas bombeadas con una espalda amplia pues teniendo ciertas reminiscencias a lo que es el físico clásico pero no es del todo así en algunos casos lo que pasa es que bueno aquí en este caso pues tenemos un físico de esos lo que llamamos un classic físico de manual si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido ahora vamos a analizar la final del classic y aquí tenemos a la izquierda a ver si lo digo bien que es a liyula a liyula aquí tenemos a pedro roque que viene con un tamaño brutal aquí en este lugar tenemos a michelle reale y luego por último a luis widger y aquí a la derecha entonces qué es lo que podemos ver aquí que hay una línea clásica destacable que ellos dos tienen como una una línea más clásica que no la zona izquierda incluso que podemos ver un poquito de gine a medida que va pasando a mí no me gusta nada una pose de relajado de culturismo porque está tienes que hacer una pose ya relajado un poquito más clásica esto es puro culturismo y ya estás restando puntos con esto cuando cuando estás de frente a los jueces tienes que tener un porte un poquito más clásico como ellos dos no tan culturista en el perfil ya vemos qué condición qué densidad que redondez tiene este chico o sea me parece luis widger y acojonante también muy buen físico muy buena línea con un pectoral no tan lleno como el de lewis pero bastante bien aquí por ejemplo pedro el posin no es del todo apropiado para esta pose y si hay una condición buena del glúteo lo tiene bien rajado no está tan rajado como otras veces y eso que aquí no va tan mal de condición porque no va mal de condición pero es que lo hemos visto en otras condiciones muy extremas él por ejemplo también viene condicionado no del todo sobre todo lo podemos ver aquí en la espalda y esa y esa gine no en la espalda vamos a parar un poquito aquí la espalda porque podemos tomar ciertas referencias vemos que pedro la pose es muy mala no 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 vemos tanta amplitud como aquí o aquí tengo que decir que esto bueno esto ya es un despropósito de pose no esto no puedo verlo encima unas piernas un poquito mal colocadas pasa como físico pues está bastante bien y pedro un culturista un culturista puedo decir aquí no tiene una línea clásica no a lo largo del posin veremos cómo cómo se va viendo todo esto los perfiles está claro que de luis que son incontestables y aquí tiene mucho mejor perfil este chico ya ha ganado pedro y este que es al yula joder difícil decirlo pues vemos una gine bastante bastante considerable ahora vamos a las poses normales las poses normales mira aquí esta actitud me encanta que ellos dos estén siempre con ese toque clásico lo mueven a luis al medio porque ostia macho es que se nota que tiene que estar en el medio ya por esa presencia y muy buena pose de clásica sin hacer un vacuum pero que le queda maravillosa destaca por encima del resto sin ningún tipo de duda podemos comparar tanto aquí como michelle real y pedro duque y perdón pedro roque como la condición que tiene nos enseña más se gira más la caja torácica no está tan alta tienen más rayas en lo que es el hombro el oblicuo y el abdomen la zona media es una puñetera locura o sea es que va de calle de calle este este lewis o luis como quieran decir y esa pose buenísima 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 hay una diferencia muy grande y estoy seguro que va a ser un pro bastante bueno aquí en la espalda sí es discutible porque pedro tiene muy buena espalda tiene yo diría que incluso mejor espalda que lewis tiene más cortes el inicio del dorsal también muy bueno la espalda baja también más señalada una pierna buena pero no los isquios no no tan rayados los isquios como él y ellos dos pues están en otro nivel otro nivel un poquito inferior aunque vaya es que es que tiene el chico este si analizamos más poses las abdominales y piernas es que esto es decirme a mí vemos esto y es que ya hay una diferencia abismal pero una diferencia bastante grande en lo que es abdominales y piernas él puede hacer el vacuum pero no tiene separación abdominal no está haciendo una separación abdominal un fallo por lewis de no hacer el vacío abdominal todavía no lo he visto en vacuum así que veremos a ver pedro sigue pasando muy culturista muy culturista y es uno de sus fallos a la hora de puesta en escena pero la yo creo que el dominio que tiene aquí lewis tanto de la pose como del físico es incontestable sigue para mí justo ganador pero sin ningún tipo de duda vamos y estate muy al loro porque después de este vídeo van a venir de culturismo y por favor dale un me gusta suscríbete y todas esas cosas tío que me ayudan y joder menuda currada me estoy pegando hoy para que tengas el campeonato y los detalles más importantes que han pasado en este big man bro